Cambiando, cambiando un poquito el tema, ahí está Jericho en una fotografía con su enamorada, es lo que nos informa. La que lo tiene muy, muy feliz. Sí, y como decías tú, Fiorella, la chica. Tiene cara de más chivona, ¿no? Creo que ni 18 años o 19, máximo. 19, parece, sí. Y tú sabes que cuando eres chica a veces no tienes la madurez para afrontar ese tipo de especulaciones, ¿no? Se pone celosa. Oye, de repente le debe molestar. O de repente ella sí sabe la verdad y tampoco nos quiere decir nada, pues no, no le importa. Si alguien sabe cómo se llama la enamorada de Jericho, que nos escriban, sería bonito saber cuánto tiempo tienen, cómo se llama. Ahí hay otra foto. Ay, mira lo que lindo. En esa foto a la chica se le ve más simpática que en la foto anterior. Ahí dice, Mayito Tiniano, dice, con Cristi Córdoba y Jericho B.C. en casa de Mayito. Entonces ya sabemos el nombre. Cristi Córdoba es la enamorada de Jericho B.C. Pero, ¿sabes qué? Esa foto me parece súper linda porque es bien natural. Parece que están ahí en febrero jugando carnavales, ¿no? Lindo. Están bien conectados. Sí, mira. Alesa Valenzuela pone, él tiene su novia Cristi hace meses y van a tener un bebé. Ay, Dios, entonces Jericho va a ser papá. Yo no sé si Jericho ya tiene un hijo antes. No, pero hasta lo... ¿Vas a tener un bebé? ¿Así? ¿Tenía? Sí, porque Delia Casanova, él tiene una hija mayor que ya le hizo abuela. Y creo que él también la había hecho abuela hace un tiempo. Sería bueno confirmar. Pero por lo que dice Alesa Valenzuela, su novia Cristi va a tener un bebé. Así que van a ser papás con Cristi. Bueno, pero en esa foto se le ve súper enamorados. Y si él ya tiene un bebé, ya tiene una experiencia, y yo creo que de repente ahora al lado de esta persona puede volver a retomar esa experiencia y vivirla en pareja, bonito, y en verdad se les ve súper lindo. Y qué delicado debe ser que ella, que Cristi, estando embarazada, lleguen todas esas especulaciones sobre que Jericho ha engañado. Pero bueno, después de esta noticia, dudo mucho, con mayor razón, de que en realidad él pueda tener algo con el Jaira, ¿no? Yo creo que, exacto, que con esta noticia comprobamos que efectivamente en el presente, al menos, porque en el pasado no sabemos. En el presente, yo también creo que entre ya Jaira y Jericho, no hay nada. Ok, pero ahí están besándose. Tenemos varias fotos, entonces hemos visto tres fotos. Aquí están besándose, en la otra están con un amigo. Oye, pero hay que preguntarle. Ah, bueno, Jericho, ay, bueno, con Lucía de la Cruz, todos los chicos han coqueteado siempre. Además eso debe ser en escenario, un show. Claro, y él es músico también, es cantante, baila. Pero es una cuestión, creo que es cuestión de parte de un show y todo esto. Lucía de un chico guapo que tenga 18, 19 años y ya, ya, ya. La señora Lucía, cuando ha estado en sus mejores épocas, ¿cómo ahora sí habrá conquistado tantos hombres? No, yo creo que Lucía, cuando era chibola, le gustaban los mayores y ahora ya de grande le gustan los chibolos. Puede ser, yo también creo lo mismo. ¿Sí? Yo creo que no puede ser. Me la abro. Puede ser, en realidad. Ay, tenemos a Cristi en la línea. A ver. ¡Oh! Buenos días, Cristi. Te habla Metiche de Hola a Todos. ¿Hola? Está en altavoz, ¿no? ¿Por qué? Ah, ya colgó yo. ¿Sí colgó? Sí, sí. ¿Qué pasó, Cristi? A ver si de repente pueden comunicarse con Cristi por el lado del... Claro, porque queremos saber si es verdad o mentira que está embarazada. O del switch, de repente pueden llamarla para que el enlace sea más directo. Ahí está, bueno, Cristi, Córdoba, enamorada, pareja, ya no, porque pareja de Jericho. Y bueno, van a tener un bebé, nos gustaría saber cuántos meses de embarazo tiene Cristi. Bueno, y si fuera cierto que está embarazada, porque es una información que nos hay llegado, pero si fuera totalmente cierto, pues las felicitaciones del caso para ambos. Ah, no, por supuesto. Y para ambas familias también. Ahora, sería bueno que de repente buscara en el Facebook de Cristi, si hay Facebook de Cristi Córdoba, de repente hay fotos de ella con su barriguita, porque ahí es la tapa. La tapa, sí. La tapa, y en la foto que salen besándose también es un plano nomás de rostro, no se le ve la barriga. Ahí están los rostros, ahí están besándose. Están hace meses, ella es Cristi, van a tener un bebé. Sería bonito saber cuántos meses de embarazo tiene, cuánto tiempo de relación tienen ellos. Eso también sería. ¿Qué planes tienen? Hay planes de matrimonio. O de repente quizá ya están viviendo juntos, ¿no? Por el hecho de que van a tener un bebé. También puede ser. Claro. Por el apoyo de alguno de los papás, porque me imagino que ella sí tiene pinta de ser menor que inclusive él mismo. Sí, 18, 19. Sí, 18, 19, aparenta. No creo que tenga 24, 25. No, no creo. Entonces, con el apoyo de sus familias. Y ella tiene buen cuerpo. Yérico. Él ha pasado por varias orquestias, él ha estado en la Nobel también. Bueno, él es de los cómplices de la salsa. ¿Ah, sí? Claro, de los cómplices de la salsa que eran de Paula, que luego los contrató ella, Jairo, que se convirtieron en... Información, información. ¿Qué te está mandando? No sé, pero es que cuando suena el teléfono de Mechiche... A ver, aquí... Cuando suena el teléfono de Mechiche... Ah, no, siguen con el tema de la que me están mandando cosas de... Yo quiero ver también fotos de Fabio y la chica... ¿Cómo se llama? Ámbar. Yo también quiero ver fotos de ellas, porque de hecho, ¿qué hay de la cena? Oye, pero de repente hay que ver si es que Fabio habrá colgado alguna foto con ella, de repente ya más tarde. Bueno, anoche se iban a ir a cenar Fabio y Ámbar. Yo supongo que las cámaras de combate habrán estado presentes, porque sé que ella se queda hasta el día miércoles de la próxima semana, se queda en Lima, Ámbar. Y si se enamora, capaz se queda o no. Me imagina, tendría que dejar combate Ecuador, porque... Pero acá hay campo para que venga y se quede en combate Perú. A todos los chicos, más que felices. Acá me tengo un mensaje, a ver, a ver, a ver, a ver. Seguro de... A ver, me dicen... Acá está, a ver, se fueron a cenar, mira, Fabio con... A ver, a ver, a ver, acá están. Bueno, mi celular es horrible, no se burlen. A ver, ese es de la cena de Fabio Agostini y Ámbar. Ahí están los dos. En su Instagram. ¿Se podrá ver? Pero ese celular está... No se burlen de mi teléfono, soy una madre de familia. Ahí está, ahí está. Ahí todavía se ve, todavía se ve. Ahí está la cena, así que ojalá que esta noche en combate tengamos detalles de la cena de Fabio Agostini y Ámbar Montenegro. Mira, porque ella dice que solo come pollo y ensalada. Pero Fabio también. Ahí hay papas fritas, ¿no? En esa mesa. No sé, por eso te digo. Pero... Parece papas fritas. En esto se pueden complementar bien porque Fabio lleva una estricta dieta de alguna u otra forma. Y ella también. Y ella también, y se nota en el cuerpo de ambos, ¿no? Ay, Dios mío. Acá me dio una información. Me dio una información. Claro, que la vez pasada le preguntaron a Delia si tenía enamorada... A Delia Casanova si tenía enamorada su hijo Jericho, ¿no? Y ella dijo, será pues, parece, parece que como que, como que Delia no estaría de acuerdo en esa relación, parece que no la quiere Delia Casanova a esta chica Cristi, ¿no? Y que bueno... O de repente tienen muy poco tiempo saliendo. ¿Qué pasó, Metiche? Como que Delia Casanova no la, no la quiere a Cristi. No la prueba. O de repente recién está con esta chica hace unos meses y no se la ha presentado formalmente. Bueno, o de repente, de repente, claro, lo que le... A ella le puede afectar como madre y es comprensible que su hijo ya tenga una responsabilidad con otra niña o con otro niño y que ahora nuevamente vuelva a pasar esto con una jovencita y que los dos son jovencitos y todavía de repente no están 100% preparados para llevar eso. O salvo que no sea de su agrado la chica también. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. A veces las mamás tienen un sexto sentido y no la pasa por algo. ¿O qué será? O de repente es una información errada también. No, de repente por eso no nos quieren... Puede ser que el mismo Jericho no nos quiera dar mayor información justamente porque sabía que se podía filtrar de repente el pensamiento o el supuesto pensamiento de la mamá a la prensa. Y ahora, bueno, tendríamos que ver fotos de la chica con la barriga porque ahí la información que pone acá es que está embarazada pero no hemos visto una barriga. Pero podría ser un embarazo reciente. Ah, podría tener uno o dos meses también. Y que no se le note porque hay mujeres a las que no se les nota hasta inclusive los cuatro o cinco meses, ¿sá? Esa foto es en la casa de Mayito Tiniano, es el chico que sale en primer plano. ¿Quién será Mayito Tiniano? De repente es... Porque no es la orquesta... Voy a tratar de ver si contra... No es la orquesta de... 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 De Yajaira y los protagonistas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A ver, a ver... Mayito Tiniano, de repente hay alguna foto más. Sí, quiero buscar a ver si... O en la... O en la... O en la... O buscando como Christy Córdoba... Sí, por eso. De repente aparece algo... O Christy Córdoba aparece alguna foto. A ver, a ver... Estará embarazada realmente... Las redes sociales son una revolución. ¿Pero tú crees que lo digan así porque sí? A ver... No, pero a veces pasa que tienen una foto como abrazándole la barriga. A ver, acá tengo Christy Córdoba. A ver... Bueno, por mis uñitos, a ver. ¿Será ella o será otra Christy? No, no parece, ¿no? No creo. Uy, no, 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 no. No, no, no. No, él es otro tipo de Christy. Otra Christy. Otra, otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra foto muy picante, sabía, en ese Facebook. Bueno, y Delia Casanova, eh, eh, lo que la... ¿Por qué no la querrá, según la información que me han mandado a esta chica? Christy. Y que ni siquiera... Como te digo. Y dicen que Delia ni siquiera cuenta que va a ser abuela. Dicen que ni siquiera cuenta eso. Puede que simplemente sea... Como te digo, puede que recién esté saliendo con esta chica también. Por eso mismo uno quiere declarar porque es reciente su relación. Tendrá un mes, dos veces. Y está en shock, Delia. Le parece que es muy joven, ¿no? Y todavía no se la presentaba porque cuando un chico recién sale con una chica, a veces no la presenta a la mamá porque todavía no sabe qué va a pasar. Entonces ella dirá, no la conozco porque todavía mi hijo no me la ha presentado. Y el hijo de repente está molesta también. No, no, no se parece a la de la foto. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos porque queremos indagar con Delia Casanova.